Durante años, los científicos nos han persuadido de que el universo está en constante expansión, una creencia que ha cautivado a la comunidad científica y académica. Nos han abrazado la teoría del Big Bang como la explicación dominante sobre el origen y desarrollo del cosmos. Sin embargo, el telescopio espacial James Webb ha hecho un descubrimiento sorprendente que desafía esta teoría. ¿Cómo desafía exactamente este telescopio la noción de expansión y qué implica esto para nuestra comprensión del espacio? Únete a nosotros mientras examinamos el reciente y asombroso hallazgo del legendario telescopio James Webb. Si deseas mantenerte al día con las últimas noticias del universo a sus alrededores, suscríbete a nuestro canal. Y no olvides darle me gusta a este video y activar las notificaciones. La teoría de la relatividad general de Albert Einstein proporciona un marco para entender cómo la presencia de objetos masivos curva el tejido del espacio-tiempo. Según esta teoría, el cosmos se originó como una singularidad, un punto de densidad y temperatura infinitas hace unos 3.800 millones de años. De acuerdo con la teoría del Big Bang, toda la materia y energía estaban comprimidas en una región extremadamente pequeña y caliente. En ese momento, el universo comenzó a expandirse en un evento rápido y lento conocido como el Big Bang. Durante los primeros segundos después del Big Bang, hubo una enorme liberación de energía desde la singularidad. El universo se llenó de un plasma extremadamente caliente, denso y energético que contenía protones, neutrones, electrones y sus antipartículas. A medida que el universo se enfriaba debido a su expansión, la temperatura descendió lo suficiente como para permitir que los electrones se unieran a los núcleos y formaran átomos neutros. Este proceso, conocido como recombinación, permitió que los fotones se movieran libremente por el espacio, lo que resultó en la radiación cósmica de fondo de microondas que podemos detectar hoy en día. El propio estiramiento del espacio-tiempo puede ser considerado como la expansión del universo. Este estiramiento no implica un movimiento a través del espacio donde los objetos se alejan de un punto central, sino que es una expansión del espacio mismo. Podemos imaginarlo como la superficie de un globo que se infla. Los puntos en la superficie se alejan entre sí a medida que el globo crece, no porque los puntos se muevan, sino porque el espacio entre ellos se está expandiendo. De manera similar, en el caso del universo, las galaxias y otros objetos están siendo llevados por la expansión del espacio en lugar de alejarse de él. Entonces, ¿cuál es la fuente de esta expansión del espacio-tiempo? Según los científicos, la energía oscura es una forma hipotética de energía que se cree que llena todo el espacio y ejerce una presión negativa. Se piensa que esta energía oscura es responsable de la expansión acelerada del universo en las últimas épocas. Las observaciones han revelado un fenómeno crucial para entender la importancia de la energía oscura, el equilibrio entre las fuerzas gravitatorias y la expansión del universo. La gravedad, una fuerza atractiva que actúa sobre objetos masivos, intenta frenar el crecimiento del universo. Si el universo estuviera compuesto únicamente de materia, como las galaxias y su masa correspondiente, la gravedad eventualmente detendría la expansión y daría lugar a un fenómeno conocido como el Big Crunch. Sin embargo, las observaciones muestran que la expansión del cosmos está, de hecho, acelerándose. Esto implica la existencia de una fuerza repulsiva que contrarresta los efectos de la gravedad. Esta fuerza repulsiva es generada por la energía oscura, que se distribuye uniformemente en el espacio y ejerce una presión negativa. La naturaleza exacta de la energía oscura sigue siendo uno de los mayores misterios en la cosmología moderna, y los científicos están investigando activamente sus características. Aunque la energía oscura es responsable de la expansión acelerada, la distribución de la materia en el universo también desempeña un papel crucial. La densidad de la materia y la energía influyen en la curvatura del espacio-tiempo a través de las ecuaciones de la relatividad general. Las regiones con mayor densidad ejercen una atracción gravitatoria más fuerte, lo que ralentiza la expansión del cosmos. Por otro lado, las regiones con menor densidad experimentan una atracción gravitatoria más débil y contribuyen a la expansión total del universo. La materia en el universo no está uniformemente distribuida, sino que se organiza en formaciones masivas cósmicas como galaxias, cúmulos y supercúmulos, que están conectadas por vastos filamentos cósmicos. Estas estructuras se formaron debido al colapso gravitacional de regiones con mayor densidad bajo la influencia de la gravedad. A medida que el universo se expande, estas formaciones cósmicas experimentan un estiramiento del espacio-tiempo. Sin embargo, las fuerzas gravitatorias dentro de estas estructuras contrarrestan en cierta medida la expansión, generando una interacción compleja entre la expansión del espacio-tiempo y la atracción gravitatoria de la masa. A escalas más grandes, la expansión prevalece, lo que resulta en un continuo estiramiento de la red cósmica. Es importante destacar que la expansión del universo no significa que las galaxias se alejen unas de otras en el espacio. De hecho, las galaxias pueden acercarse entre sí en escalas más pequeñas debido a la influencia de la gravedad. Sin embargo, a una escala mayor, el efecto general de la expansión es aumentar las distancias entre las galaxias a lo largo del tiempo. Diversas observaciones y evidencias sólidas respaldan la idea de la expansión del universo. Un ejemplo crucial es el corrimiento al rojo de la luz emitida por galaxias distantes. A medida que el universo se expande, la luz que emana de las galaxias experimenta un estiramiento en sus longitudes de onda, desplazándose hacia el extremo rojo del espectro electromagnético. Este fenómeno, conocido como corrimiento al rojo cosmológico, proporciona una sólida evidencia de la expansión del espacio-tiempo. Otra pista crucial es la radiación cósmica de fondo de microondas, CMB, un vestigio del universo primitivo y caliente. El CMB muestra una distribución sorprendentemente uniforme de energía en el firmamento, con pequeñas variaciones que revelan información crucial sobre las condiciones iniciales y el desarrollo posterior del cosmos. Las extensas investigaciones del CMB han validado las predicciones de un universo en expansión y han fortalecido la teoría del Big Bang. Los datos recopilados por estudios a gran escala, como el sondeo digital Sloan y el proyecto del satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, han sido sumamente precisos en cuanto a la tasa de expansión del universo y la distribución de materia y energía en su interior. Estos hallazgos han enriquecido nuestra comprensión y han contribuido a la constante búsqueda de información sobre la esencia misma del universo. Uno de los aspectos más intrigantes de los sondeos de galaxias del telescopio James Webb es su capacidad para cartografiar la estructura a gran escala del cosmos en desplazamientos al rojo elevados. Los protocúmulos, antecesores de los cúmulos de galaxias actuales, proporcionan un tesoro de información sobre la formación y evolución de las galaxias. El estudio de los protocúmulos nos brinda una perspectiva única sobre cómo interactúan las galaxias, su influencia ambiental, su crecimiento y fusión, y cómo todo esto afecta la formación de estrellas y planetas. A pesar de ser raros y difíciles de detectar, las avanzadas capacidades del telescopio James Webb nos permiten explorar estos protocúmulos con un nivel de detalles sin precedentes. Además, el James Webb nos permitirá investigar el medio intergaláctico IGM que rodea a los protocúmulos, el cual se enriquece con supernovas y núcleos galácticos activos, AGM. El IGM regula la formación de galaxias al proporcionar gas para la formación estelar y retirarlo a través de vientos y flujos de salida. Sin embargo, las imágenes capturadas por el telescopio espacial James Webb están desafiando la teoría del Big Bang. Se han descubierto seis galaxias masivas maduras en una región del universo primitivo, desafiando nuestras comprensiones previas sobre la formación temprana de las galaxias. Estos hallazgos podrían requerir modificaciones en nuestros modelos cosmológicos actuales o una revisión de nuestra comprensión fundamental de la formación de galaxias en el universo temprano. Estos objetos inesperados han sido apodados humorísticamente como rompedores del universo y hasta ahora han estado a la altura de su nombre. Aunque se requieren más datos para confirmar que estas galaxias candidatas son tan vastas y antiguas como parecen, los indicios sugieren fuertemente que son entidades reales. Existe la posibilidad intrigante de que algunos de estos objetos sean agujeros negros supermasivos enmascarados, lo que añade otra capa de interés al enigma. Sin embargo, la cantidad de masa implicada implica que la masa estelar conocida en esta etapa del universo es hasta 100 veces mayor de lo que se creía. Aunque la muestra se ha reducido a la mitad, sigue siendo una discrepancia considerable. Es plausible que estos objetos no sean galaxias en absoluto. Otra teoría sugiere que podrían ser otro tipo de enigmas cósmicos, como cuásares débiles, lo que sería sumamente intrigante. Incluso si solo uno de estos especímenes resultara ser genuino, representaría un desafío para todos los límites conocidos hasta ahora de nuestra comprensión cosmológica. Mientras tanto, las observaciones preliminares proporcionan una visión convincente de cómo el Hodo War Weste podría transformar nuestra comprensión del universo. En última instancia, el ritmo vertiginoso de los descubrimientos realizados con el JWDS-T evoca los primeros días del telescopio Hubble, que fue desplegado en la órbita terrestre baja en 1990. El Hubble rápidamente comenzó a ofrecer una visión mucho más detallada del universo primitivo de lo que los investigadores habían anticipado inicialmente. Un reciente hallazgo desafía la noción de que el universo se expande a la misma velocidad en todas las direcciones. Este estudio, basado en datos de varios observatorios, sugiere que esta premisa cosmológica podría ser incorrecta. Los investigadores, en colaboración con varias universidades, estudiaron el comportamiento de cientos de cúmulos de galaxias en el universo actual. Descubrieron que los cúmulos con propiedades similares no exhibían la misma luminosidad en todas las direcciones, lo que contradice la idea de una expansión uniforme del universo. Este hallazgo plantea preguntas intrigantes sobre nuestra comprensión actual de la estructura y evolución del cosmos. ¿Qué opinas? Comparte tus ideas en los comentarios y no olvides suscribirte y darle me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!